Música 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 Nuestro recorrido de calles con vida en este día maravilloso y soleado bueno ya me va haciendo falta las gafitas de sol bueno pues acompañennos y sigan con nosotros en esta calle Gustavo Adolfo Becker vamos ahora a una peluquería bueno ella es estilista y además distribuye una marca vegana, orgánica, maravillosa que se distribuye en toda España ella se llama Rocío Diez viene del norte de España lleva aquí unos cuantos años, me ha dicho que vino aquí a Marbella por amor y por amor sigue, así que nada vamos a hablar con ella y que nos cuente cómo es su trabajo aquí en esta zona, en La Campana, vaya día de sol madre mía Música Música Rocío, buenos días buenos días Cristina bueno te pillo ahora mismo veo que tiene la lista completa prácticamente todo el mes por comuniones y bodas este mes está bastante completo bueno Rocío Diez, estilista tú llevas aquí en este local ¿cuánto tiempo? siete años voy a hacer ahora en mayo ¿qué tal esta zona para tener una peluquería? muy bien muy contenta así a priori que es una calle muy tranquilita que no pasa mucha gente pero bueno está el colegio está el centro médico la iglesia entonces sí es una zona de paso parece que está apartada pero sí es un sitio de paso sí sí aparte que tus clientas ya son fijas de muchísimo tiempo y además te vienen no solamente del barrio te vienen gente de fuera extranjera bastante gente sí incluso de alrededores bueno cuéntanos un poquito Rocío ¿qué te diferencia? como Rocío Díaz estilista ¿qué te diferencia de otras peluquerías? bueno en nuestro salón trabajamos con una marca orgánica nuestro objetivo es cuidar el cabello de nuestros clientes y esta marca lo requiere la marca se llama Aiko que se distribuye en toda España por todo el mundo sí ahora mismo hay esa tendencia del cliente que digamos toma conciencia de que le metemos mucha química al cabello y el cabello tiene que descansar yo veo que el cliente cada vez se quiere cuidar más el cabello lo noto un montón cada vez te piden más cosas de tema hidratación que el cabello esté cuidado es lo que buscan es vivo con coloración orgánica también buscan eso también porque hoy en día se pueden teñir en cualquier lado incluso ellos en casa pero hoy en día el cliente busca que el cabello esté sano que esté sano bueno el hecho de que sean orgánicos veganos este tipo de productos en el resultado final aparte de que si cuida nuestro cabello pero por ejemplo para el tema de los tintes cuando dicen que es orgánico y dicen a lo mejor es que se me cae luego la durabilidad incluso mejor porque al no tener oxidación es mejor o sea dura más y con los tratamientos ya lo completamos además tú tienes aparte de tus redes sociales donde además los cursos que tú das que tú haces bueno estás al tanto de las nuevas tendencias las novedades y todo eso tú tienes tu propia página web sí Rocío Diez Estilista y nada ahí tengo mi tienda online quiénes somos lo que trabajamos nuestros trabajos diarios y ahora con esto de la pandemia la venta online mucho mucho se nota incluso en plena pandemia lo hemos notado un montón o sea que podemos comprar estos productos tanto pues las mascarillas todos estos productos y se envía a casa en casa en 24 horas lo tienes en tu casa perfecto sí me imagino que los pedidos ya como curiosidad pedidos te vienen desde el más raro más lejano de varios sitios incluso yo soy de Cantabria y mucha gente me compra desde allí desde allí sí porque quiere decir que esta marca aunque es muy conocida es una marca digamos de fabricación española pero que aquí en Marbella creo que eres la única acaban de abrir una cojina recientemente en Puerto Banús pero prácticamente aquí en la zona soy la única sí 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 son productos muy caros no calidad precio a mí me parece que está muy bien al final hay que pagar lo que es bueno pero sí calidad precio muy bien ¿qué es lo que tú consideras a ti que se te da bien? porque yo hemos visto en tus redes sociales en Instagram bueno esos resultados esas melenas que se ven que están bien cuidadas bien tratadas el buen corte ¿cuál tú dirías que a ti es lo que más te gusta? el tema de los tintes los cortes los recogidos me gustan mucho los trabajos técnicos tipos de mechas de diferentes formas hacer una buena onda en un buen cabello tratado me encanta recogidos también pero me voy más a la parte técnica me gusta más la gente se deja aconsejar sí porque te viene muchas veces Rocío con una foto de estas ay he visto quiero este color me vienen ya con la foto en el móvil quiero esto me gusta este color o esta forma no siempre se puede conseguir porque hay que ver el fondo del cabello hay casos que viene mucho trabajo atrás no se puede empezar haciendo lo que ellas ya ven en la fotografía entonces siempre les aconsejo en el caso de que tengan un cabello deteriorado pues que se lo cuiden y luego ya en un futuro hacer pues un color que quieran o lo que sea pero primero el cuidado bueno yo aprovecho ya que estoy con toda una profesional con Rocío Díez cuéntame se acerca el verano vamos a tener muchas horas de sol piscina playa que nos recomiendas para tener el cabello preparado para esta temporada que viene pues yo recomiendo aquí en el salón tenemos un producto que es estrella en el verano inner home se aplica en el cabello y el sol lo que hace es activar ese producto para que penetre en el interior y el cabello sea seda todo el verano el sol piscina cloro es un tratamiento es un tratamiento profundo sí actúa con el calor en este caso en verano con el sol o sea que antes ir a la playa nos lo echamos para ir a la piscina a la playa y tienes el pelo genial y nos lo podemos comprar online también sí perfecto Rocío veo que lo tienes pensado bueno tú trabajas con cita previa por supuesto que sí así que ponemos el teléfono de la cita previa incluso hasta por whatsapp es que no te falta detalle no 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 tengo todo todo controlado sí todo controlado feliz en marbella esta canta muy contenta sí perfecto pues nada me ha encantado conocerte y de hecho hemos aprovechado a esta hora que tenía un pequeño vacío para no interrumpir a las clientas más que nada Rocío porque nos ponéis muy guapas al final pero luego cuando nos ponéis con las mechas los alumín es diferente al final es lo que cuenta también queremos preservar el anonimato pero no dejen de venir si quieren ponerse manos de una buena profesional aquí en esta calle Gustavo Adolfo Becker Rocío Diez esta cántabra que se vino por amor y aquí sigue muchas gracias gracias Cristina muchísimas gracias pues nada seguimos nuestro paseíto ya saben en calles con vida chau pues ya saben que es nuestro paseíto aquí en calles con vida seguimos durante toda esta semana en la zona de la campana en nueva andalucía y en esta calle hemos encontrado también este taller fantástico donde podemos darle un cambio a nuestra casa cortinas cojines etcétera life color en estudio la vida en un color maravilloso vamos a conocer al lince para que nos cuente cómo trabaja acompáñanos no 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 Pues pillamos a Linsay trabajando como no puede ser de otra manera. Buenos días, Linsay. Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bueno, un taller muy pequeñito, pero que lo veo que le tienes sacado partido a cada centímetro. Sí, tenemos muy poco sitio, pero aquí tenemos un sitio para poner las cortinas, para vestir, anticipar la casa. Y bueno, es pequeño, pero hacemos mucho trabajo adentro aquí. Mucho trabajo. Bueno, incluso tenéis ahí una zona de costura. Bueno, Linsay, tú eres inglesa. Sí. Pero llevas en España ¿cuánto tiempo? Casi cuatro años, cuarenta años. Cuarenta años. De hecho, ya tus hijos son españoles. Sí, sí. Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas con este negocio? En esta tienda tenemos ocho años ya. ¿Tienes del local? Sí, sí. Antes trabajamos en el polígono industrial abajo en la campana para dos años. Y antes de esto, solamente madre de la casa, madre de casa. ¿Y qué tal aquí? Porque ocho años en esta calle tranquilita, pero tú estás encantada. Sí, es una calle tranquilita, pero mucha gente pasa por la iglesia, el polígono y eso, y es un sitio muy bueno para encontrar trabajo. Claro, y sobre todo tus clientes. Yo sé que funciona muy bien el boca a boca. Un cliente satisfecho te recomienda a otro y así llevas un montón de años. Es que es donde encuentro mucho el máximo de nuestro trabajo. De trabajo, claro. Bueno, cuéntame un poquito, Lince, porque tu trabajo concreto, bueno, como vemos, es todo el tema de cortinas, cojines, absolutamente todo lo que tiene que ver con la costura. Sí, todo. No hacemos mucho tapicero ya, pero el resto sí, cojines, cojines de fuera, de terraza y cortinas. Más o menos nuestro trabajo es mucho de cortinas. Mucho de cortinas. Sí, sí. Fíjate que ahora, muchas veces cuando llega así el cambio de temporada, pues en casa a lo mejor estamos un poco cansados de las mismas cortinas que tienen muchos años. Y queremos hacer un pequeño cambio en casa, no podemos cambiar todos los muebles, pero cambiando todo el tema de telas, podemos darle un cambio a la casa. Y también cuando podemos salvar que tienes ahí ahora, por ejemplo, como reciclable, reciclable, cuando pueda. También uso las telas de antes o algo a veces. O sea, una tela a lo mejor que es una buena tela, pero ya está un poco anticuada, ¿tú puedes hacerle algún cambio? Bueno, lo depende, pero sí, a veces, por ejemplo, esta silla no puedo ver muy bien, pero esto es que me explico de reciclable, porque estas son telas de antes, pero... Sí, son retales que tú haces... Sí, muy bien. Sí. Bueno, y muy original, desde luego, ¿no? Sí, sí. Bueno, y veo que tienes aquí también muchos catálogos de telas. Ahora, de cara a la temporada, al verano, ¿buscamos colores alegres? Sí, depende de qué parte del año, pero tenemos para todo, ¿sabes? Y podemos avisar también que es mejor para, por ejemplo, si tienes una ventana que está en aspecto sur o norte, para cambiar los colores y eso, y que necesites para el sol. Tú recomiendas también. Sí, sí, claro, y también tenemos un grupo de instaladores que ponen todos los rieles y esto también, sí, por eso es muy difícil de encontrar. Sí, porque eso es muy interesante, tú cambias unas cortinas y a lo mejor el sistema de enganche, pues que hay que cambiar los rieles, pues a lo mejor no tenemos en casa humanitas. Tú en ese caso también puedes ofrecer ese servicio de instalación, ¿no? Sí, claro. Bueno, normalmente solamente con nuestras cortinas, pero podemos avisar a toda la gente si tienes problemas con algo. Y profesional. Y hay muchos tipos de rieles diferentes también, entonces puedo preguntar aquí. Lince, llevan muchísimos años, ahora estoy viendo que ya tienes ahora mismo, estás preparando para cojines de terraza de exterior. Ahora en veranito hay maravillas que se pueden hacer. Sí, sí, sí puedo pasar y tengo unos libros aquí, por ejemplo. Sí, a ver. Estos todos son de exterior. Ah, todos son de exterior. Y además que tienes como una resistencia, una capa para resistir al sol y agua y eso. Sí, para que no se lo coma el sol también, ¿no? Sí. Se suelen hacer cambios aquí en Marbella, ahora de cara a la temporada, cambiar. Fíjate, qué bonito. Muy, muy variado. ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Españoles, extranjeros? Mezcla, mezcla. Sí, ingleses, Noruega, Dinamarca, Sueños. Sí, todo, sí. Bueno, precios muy ajustados, es verdad que sí que hay competencia, pero tú trabajas pues desde un juego de cojines a poner todas las cortinas, en fin, tú te adaptas a lo que el cliente te pida, ¿no? Sí, la única cosa es, claro, con un servicio que ofrecemos nosotros, no es como, no podemos… ¿Proyecto para grandes vías? No, no, es que… Sorry, I can't think of the word. Es que, por ejemplo, Leroy Merlin o Equilla, los precios son muy diferentes que ofrecemos nosotros porque tenemos un servicio de todo. Claro, completo. Sí, completo de aviso y tenemos todos los muestras. Un trabajo más personalizado. Sí, sí, este es que ofremos, sí. Perfecto. Oye, ¿estáis en redes sociales? ¿Tienes página web para poder ver tus trabajos? Sí, lifeincolourstudio.com es nuestra página de web, tenemos en Facebook, tenemos en Instagram y podemos contacto con WhatsApp también. Perfecto, si alguien quiere un presupuesto que no dude en mandarte un WhatsApp y tú ya… Hacemos muchos presupuestos ya después de COVID, hacemos muchos presupuestos ya del internet, de… A través de internet. Sí, de WhatsApp y eso, a veces hacemos todo con WhatsApp, si voy a la casa o directamente, sí. Bueno, es verdad que en esto de la pandemia hemos aprendido cosas nuevas, hemos cambiado el sistema de trabajo y ahora a través de internet muchas veces… Mucho, sí. A veces evitamos tener que ir, venir cuatro o cinco veces, tomar medidas y justo trabajo entregado. Sí, sí. Muy bien. Pues Lince, muchas gracias, me encanta conocerte. Gracias, igualmente, muchas gracias. Bueno, estamos viendo aquí que caballeros de momento en el programa, nuestro querido Óscar el Churrero, pero lo demás son todos mujeres. Aquí la dejamos trabajando, ya saben que si quieren hacer algún cambio en casa pueden contar con Lince que lleva muchos años aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.